El año continúa con algunas complejidades para Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, ha sido blanco de críticas luego de haber aparecido en algunos videos en estado inconveniente durante sus presentaciones en balinques y ferias de México. Derivado de estas conductas, recientemente salió a la luz una razón por la que el potrillo pasó un mal rato en el famoso Festival Viña del Mar 2023, que reúne a lo más selecto de la música latina en el país de Chile, en donde los fans del heredero del Charro de Buen Titán ya lo esperaban. El Festival de Viña del Mar 2023 es uno de los más esperados e importantes de Chile. Su importancia radica en la capacidad para atraer a una audiencia masiva y diversa, tanto local como internacional. A lo largo de los años, el festival ha presentado una amplia variedad de géneros musicales y ha contado con la participación de algunos de los artistas más importantes del mundo y reconoce a los más destacados con la gaviota de plata. Pero debido a la reciente conducta de Alejandro Fernández, existe una razón por la que la pasó mal dentro de los recitales de esta edición. Los problemas con el alcohol que ha tenido Alejandro Fernández no han pasado desapercibidos y preocupan a sus fanáticos y seres queridos, pues han sido testigos del declive del cantante, quien se sumió en una profunda depresión a raíz de la muerte de Vicente Fernández en diciembre del año 2021. Para tener la oportunidad de presentarse en un futuro dentro del Festival Viña del Mar 2023, sería una grave falta de respeto para su público en Chile, quienes a poco más de dos meses de la presentación del potrillo, continúa como una de las más recordadas. Durante el programa Buen Día para Todos, que se transmite en Chile, sus presentadores revelaron que la razón por la que Alejandro Fernández no estuvo cómodo en el Festival Viña del Mar 2023, y es que los organizadores del Festival Internacional de la Canción temían que el consumo de alcohol del artista se volviera un problema para esta edición y atinaron a restringir el consumo que pueda tener el potrillo sobre las bebidas embriagantes. Este motivo pondría en duda la participación del hijo de Vicente Fernández en el prestigioso evento en ediciones futuras. Esta polémica decisión estaría fundamentada en los recientes momentos bochornosos que ha regalado el potrillo durante sus últimas presentaciones en la Feria de Texcoco, o la Feria de León, donde se pasó de copas, y esto afectó a la presentación del cantante frente a miles de fans que quedaron sorprendidos de la conducta de Alejandro Fernández, quien en el pasado ya había tenido problemas con el alcohol. Aunque no se canceló la presentación del artista en el Festival Viña del Mar 2023, sus fans en Chile siguen a la expectativa de que se den novedades al respecto, a dos meses del concierto en donde la pasó mal.